Buenos días. Voy a proyectar, no sé qué pasó. Disculpen. ¿Tú estás viendo la presentación, Oscar? ¿Está pasando? Ya está pasando, doctora. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos todos a este espacio. Felicitaciones por regalarse la oportunidad de tener una hora donde vamos a aprender. Y aquí están los objetivos de nuestra sesión. Primero, identificar esas competencias que necesitamos cuando buscamos empleo. A veces no sabemos, sabemos que si hay una competencia de trabajo en equipo o las que hemos escuchado, capacidad de adaptación, orientación al logro, pero a veces no sabemos cómo responder algunas preguntas en las entrevistas. Entonces, nos quedamos cortos y decimos, ok, bueno, yo sé que tengo que desarrollar mi capacidad de, por ejemplo, trabajo en equipo, orientación al logro, pero, ¿y cómo me van a preguntar? ¿Cómo voy a hacer ese proceso de la entrevista? Entonces, hoy vamos a entender un poco cómo lo vamos a hacer. Entonces, antes, quiero presentarme. Yo soy Adriana Mesa Matallana. Estoy casada hace 10 años. Tenemos un lindo hijo de 7 años y un bebé que viene en camino. Soy psicólogo organizacional, especialista en desarrollo de talento humano, una maestría en bienestar social y diferentes certificaciones porque soy muy apasionada por el ser, por la parte cognitiva y me gusta entender qué pasa en la mente de los seres humanos que hace que actúen de esa manera. Entonces, tengo certificaciones en coaching. Me gustan mucho los modelos de transformación cultural y mi vida organizacional empieza hace 16 años y medio. Estuve en Claro, después pasé a Terpel, después pasé a Corona y en Corona me gusta contar esto porque en Corona duré 6 años, escalé, llegué a ser la directora de gestión humana y allí a los 6 años sacan a varias personas, más de 80 personas. Y en ese momento me dicen a mí, hasta luego se tiene que ir y uno sale y dice, ok, y seguro a algunos les ha pasado y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo la hoja de vida actualizada, no tengo ni idea cómo está el mercado, hace mucho tiempo no presento entrevistas. Entonces, entonces empieza mi momento de prepararme para el proceso de empleabilidad. Yo lo llamo placement o empleabilidad. Y eso me empezó a gustar porque yo presenté 41 entrevistas, estuve en 10 empresas, 11 empresas. En unas estuve, yo digo de virreina, para que suene lindo, pero estuve de segundas. Uno dice, ¿cómo hago para quedar de primeras? Me gusta mucho esa empresa. Entonces empecé a entender qué es lo que pasa, qué estoy haciendo en mis entrevistas, qué tengo que mejorar y cuáles son esas competencias que está exigiendo el mercado que yo no tengo y qué es lo que tengo que hacer. Entonces empezó mi mundo ya consultivo y empecé, bueno, ahí tuve otro empleo en el Hospital de la Misericordia y ya empezó mi mundo de consultoría. Entonces trabajé en altos ejecutivos, ayudándole a la gente a buscar empleo, todo el modelo de outplacement, después estuve en Change Americas con todo el modelo de transformación cultural, gestión de cambio y entrí. Y actualmente me desempeño como consultora independiente y acompaño a las personas a esa búsqueda de empleo, pero sobre todo a desarrollar esas competencias. Porque uno puede tener un currículum, unos estudios, pero hay cosas en el ser que tenemos, de hecho, desde chiquitos que nos han marcado que no nos hemos dado cuenta para podernos desarrollar bien en el hoy. Entonces esa soy yo, estoy a su disposición y ahora sí vamos a entrar un poco en materia. Entonces vamos a estar hasta las 10 y 45 con contenido y vamos a dar paso 15 minutos a preguntas que ustedes tengan. Pueden escribir sus preguntas en el chat o levantan la mano y Oscar nos habilita el micrófono. Entonces empecemos y aquí hay una frase que me gusta mucho que las personas se seleccionan por sus conocimientos. Y uno ve la hoja de vida y dice esta persona sí sabe, pero lo contratan y en el periodo de prueba se dan cuenta que tiene cosas que no se ajustan o a la cultura o ese tipo de comportamientos que uno dice no. No está en acorde a lo que estamos haciendo. Entonces terminan despidiendo a las personas por sus comportamientos. Yo hago procesos de selección y en los procesos de selección me ha pasado que me dicen Adriana vamos a sacar a esta persona en periodo de prueba porque definitivamente tiene una actitud fea. Entonces yo acá los invito, seguramente ustedes no tienen actitudes feas, pero sí hay gente que las tiene. Entonces que no les pase y los invito a preguntarse cuáles son mis comportamientos cuando yo ya entro a una empresa. Hasta cuáles son mis comportamientos en mi casa. Qué actitud estoy teniendo en mi casa. Y antes de entrar en materia, digamos o definamos que es una competencia. En mi lenguaje les puedo decir que una competencia es cuando ustedes se dan cuenta que son capaces de hacer algo, que sí se puede hacer. ¿Qué pasa con las habilidades? La habilidad es cuando uno lo entrevistan y uno dice sí, yo sé, yo soy bueno y uno valida que sí sabe hacer algo. Pero la competencia es cuando uno se da cuenta realmente si sabe hacer las cosas o no. Si tiene esa capacidad de implementar y esas competencias son adquiridas a lo largo de la vida. Seguramente ustedes si han pasado por varias empresas, ustedes dicen yo aprendí de esta empresa, yo crecí, yo hice y han tenido una trayectoria bien interesante. O cuando hemos hecho solamente la práctica empresarial, uno en la práctica también aprende competencias. Entonces nos hemos dado cuenta que las competencias se desarrollan. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a sesgar mi mente, voy a decir, no es que yo no soy así. Bueno, pueda que no, pero qué tal si cambiamos su manera de pensar y decimos, no soy y estoy trabajando para desarrollar algo. La competencia que ustedes necesitan, ¿listo? Entonces hay 12 competencias que a mí me gustan mucho, que son gratis y que ni siquiera requieren que pasemos por una universidad, por una maestría, por un MBA, sino que son, que vienen de hecho de casa. Y uno es la puntualidad, es en qué momento nos estamos conectando a las entrevistas, estamos antes, la responsabilidad que se vea el entregar trabajos a tiempo, esa iniciativa que tienen de dar una milla extra. Y aquí les digo, hay mucha gente que me pregunta, Adriana, pero es que hay muchos que son muy, por no poner un término tan feo, pero son bien proactivos. Claro, esas personas proactivas se ganan su valor agregado y dan su milla extra. Entonces, unos dan una milla extra más extensa que otros, pero hasta qué punto yo estoy dando algo de valor a mi empresa. Y eso hace parte de tener unas buenas competencias, el respeto, el respeto por la palabra, el cuidado del otro, el respetar a los demás y el ser coherente. El ser coherente es, yo digo una cosa en mi momento de entrevista, pero va pasando el tiempo y se dan cuenta que yo no soy ese mismo. Entonces, lo que escribieron en el informe y las pruebas psicotécnicas son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para mostrar realmente mi coherencia? Tener una actitud positiva es nada más ni nada menos que cuando yo esté en momentos de fracaso o de dolor, si estoy sin empleo, no es negarme y levantarme qué pereza, vamos a ver qué sale hoy en el empleo, qué sale hoy en LinkedIn, miremos a ver si alguien me llega, me manda alguna vacante a ver si puedo aplicar. No, es esa capacidad que yo tengo de decir, voy a lograr, quiero esto, escribirlo, trazarse la meta y llegar allá. Y eso solo se logra con la constancia. Y la constancia es, ¿cuál es su disciplina? O nos pasa como en diciembre que decimos, el otro año empiezo a estudiar inglés o tengo que bajar estos kilitos de más y lo dejo como ahí escrito en el olvido. Entonces, es esa constancia y esa disciplina que tengo. El otro es el interés por aprender. Y yo creo que esto se ha desarrollado mucho ahora con la pandemia porque hay muchos cursos virtuales que no nos implican salir de casa, solamente tener internet. Y nos hemos dado cuenta que nos graduamos virtualmente, lo podemos hacer y hemos aprendido. Entonces, en LinkedIn hay cursos gratis, en Coursera, en muchos lugares que lo podemos hacer. Y es, ¿qué estás haciendo en tus tiempos de ocio? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás viendo televisión? ¿O no? ¿Qué estás haciendo? La personalidad es ese toque secreto que tenemos, el ser amables, el ser agradecidos. He tenido empresas que me dicen, mire, les incrementamos el sueldo, les arreglamos los contratos y la gente aún sigue quejándose. Entonces, valoremos también los esfuerzos que nos están dando las empresas. Y el sentido común es, básicamente, la unión de estas 12 competencias que podemos hacer. Entonces, estas competencias me gustan mucho porque son gratis, no requieren estudios y las podemos desarrollar. Y hay otras competencias, que eso lo hizo una empresa, TICS, ahí está la infografía de ellos. Y me gusta mucho porque son esas competencias de los trabajos actuales y los que vienen a futuro. Y es cómo me estoy adaptando a los cambios. Me cuesta trabajo. Yo creo que todos hemos aprendido por pandemia a adaptarnos rápido y fácil. Pero, ¿cómo está mi actitud y cómo lo estoy tomando? Mi autoaprendizaje está dirigido, enfocado. ¿Estoy estudiando en algo? ¿Me he entrenado en algo? Más bien, evito leer. Odio los libros. Ahora todo está en PDF, así que es muy fácil. Si soy capaz de trabajar en entornos digitales. Y antes uno escuchaba, uy, yo no sirvo para eso. Las mamás, mijito, ayúdeme, eso me queda grande. ¿Nosotros qué tanto somos como ellos? Que decimos, me queda grande, yo no sé, no puedo. No importa, intentémoslo. Si no nos sale, ok, busquemos opción. Tengo la capacidad de trabajar remotamente. Y uno se puede ir una semana para otra ciudad y trabajar y dar resultados. Porque ahora hemos entendido, o muchas empresas han entendido, que se trabaja por resultados. No tanto como antes se decía vulgarmente, hora naera. Sino es como, entrego el trabajo y listo. ¿Qué estoy dejando de mi marca personal? Y ese es el toque secreto, que estoy dando más. ¿Trabajo en la gestión sostenible de la empleabilidad? Es decir, ¿le ayudo a mi empresa a que sea rentable, a que traiga más ingresos? ¿O simplemente estoy y espero es que llegue la quincena para que me paguen y ya? ¿Soy creativo, innovador, puedo dar ideas? Y antes no era normal que las personas dieran ideas en su trabajo. Ahora sí, ahora uno puede proponer. Y ahí viene resolución de problemas complejos. Cuando hay un problema, ¿qué tanto le estoy dando la vuelta y estoy dando opciones para hacerlo? Y viene ligada la flexibilidad cognitiva. Y es esa capacidad que yo tengo de poder adaptarme y poder entender diferentes esquemas. ¿Cómo hago esto diferente? Y ¿cómo me empiezo a comunicar en diferentes entornos? Antes uno no podía hablar con el gerente, el presidente. Ahora las puertas abiertas, una llamada, un WhatsApp, lo que sea. ¿Cómo estoy gestionando mi tiempo? ¿Me demoro mucho? ¿Soy práctico? ¿Escucho activa? ¿Tengo escucha activa multicanal? Y es decir, como ahora todo es virtual o la mayoría. ¿Estoy enfocado en la sesión? ¿Estoy enfocado en mis charlas? ¿O estoy con el WhatsApp y estoy aquí y me entró una llamada y alguien pasó? Entonces, ¿cómo me estoy enfocando? ¿La integración de entornos robotizados? ¿Qué tanta capacidad tengo de entender varios entornos a la vez? ¿Cómo planifico escenarios inciertos? ¿Por qué? Puede que yo sea una persona súper concienzuda, planificadora, pero ustedes saben que todo cambia. Entonces, ¿qué tan flexible soy a eso y cómo puedo reaccionar? O más bien me quedo pasmado y quieto y es tener pensamiento crítico e inteligencia práctica. Entonces, estas competencias me gustan mucho de ellos porque nos abren la mente y uno podría decir concienzudamente, esta sí la tengo, esta no la tengo, como un checklist. Y si no la tengo, ¿qué pasa? No vamos a decir, yo no soy, yo no, no. Venga, ¿cómo trabajo en? Y el cómo trabajo en, nosotros el 23 de septiembre vamos a tener una charla de desarrollo de competencias emocionales. Y ahí vamos a ver cómo desarrollamos una competencia. ¿Listo? A quien le interese. Entonces, como ahora entendimos muy bien, las competencias pesan más en este momento que los conocimientos. Antes lo contrataban a uno porque tenía maestría, porque tenía un diploma, por certificación. Ahora sí es importante eso, pero hemos entendido que eso se aprende, que eso se estudie y ya. Lo que sí tenemos que tener son las competencias. Y aquí puse solo tres, pero pues hay muchas más. Trabajo en casa, transformación digital y todo el modelo agile con la metodología Scrum. Sé que muchos de aquí están con esos conceptos muy claros y eso en este momento es muy valorado. Entonces, qué bueno que se desarrollan en procesos de agilidad y planificación. Bueno, y aquí es una imagen que me gusta mucho de LinkedIn, que dice que el 92% de la gente que recluta o la gente que busca las hojas de vida, dice que las competencias son más importantes que los conocimientos. Entonces, miren que LinkedIn, que es una red mundial, un ATS, un Applicant Tracking System, que es un software que nos ayuda a identificar si tengo o no tengo el perfil y le manda mi hoja de vida a la empresa que tenga una vacante. Nos dice, ojo que el 92% son habilidades o competencias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están mis competencias? ¿Las tengo desarrolladas o qué me falta para desarrollar? Y este es un estudio del Foro Económico Mundial, FEMM. Ellos identifican las 10 competencias esenciales para trabajar hasta el año 2025. Entonces, está en inglés, pero vamos a traducirles. Lo que me gusta es que ellos agrupan como en cuatro esquemas. Y uno, el del color azul claro, que es la resolución de problemas. El verde es la autogestión, la capacidad que yo tengo para gestionar. Ese es como un café amarillo. Trabajo con gente. Y el último, que es el azul oscuro, es el uso y desarrollo de la tecnología. Entonces, ellos dividen como en esas cuatro skills o competencias. Y cada una, pues, se divide. Entonces, les voy a decir cómo, qué significa cada una. Pues, los que saben inglés, súper chévere. Los que de pronto no, pensémoslo. Y vayamos pensando, ¿cómo está mi capacidad? Por ejemplo, en pensamiento analítico e innovación. ¿Qué me falta? De verdad que innovación no ha trabajado, soy crítico. Y, ojo, una cosa es ser analítico y otra cosa es ser crítico. Los críticos no les gustan en las organizaciones. Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. Estoy en constante autoaprendizaje, me muevo. Resolución de problemas complejos. Pensamiento crítico y análisis. Creatividad de originalidad de iniciativa. Liderazgo e influencia. Y no solamente es porque yo estoy en el área comercial, entonces influyo en los demás. Seguimiento y control de la tecnología. O más bien le tengo como miedo. Diseño y programación de tecnología. Eso es más para ingenieros. Y aquí tenemos muchos ingenieros. Y es esa capacidad de resiliencia, tolerancia al estrés. Y la capacidad como de ser flexibles. Y a veces uno dice, tolero, pero es que uno cuando no tiene trabajo y tanto estrés se vuelve intolerante. Entonces, ¿cómo estamos trabajando en ello? Y razonamiento, resolución y problemas de ideación. ¿Qué tanto tengo esa capacidad? Entonces, pueden tomarle una foto, o esto está en internet, para que empecemos a identificar. El Foro Económico Mundial nos ayuda y nos identifica también a ver el mundo, cómo está el medio laboral. Entonces, son 10 competencias bien interesantes que se deben, que todos deberíamos tener máximo en el año 2025. Pero ellos nos dicen, ojo, que la mitad de los empleados tiene que formarse en esas habilidades, porque muchos ni las tienen. Entonces, la pregunta es, ¿yo estoy en el 50 que me desarrollé? ¿O estoy en el 50 que no lo he hecho? ¿O en qué parte estoy? Entonces, miremos qué nos hace falta para desarrollarnos, porque seguramente todos tenemos algo por desarrollar. Entonces, ahora sí comenzamos a entender qué es lo que nos pueden preguntar para validar cierto tipo de competencias. Y recordemos que las habilidades es lo que nosotros decimos que tenemos en una entrevista. Las competencias es cuando yo ya observo ese comportamiento y veo que esta persona sí sabe. Entonces, ojo con la coherencia entre lo que digo en la entrevista y va pasando mi momento de contratación, voy trabajando y sí demuestro que sí sé. Entonces, solo traje seis competencias importantes que siempre se van a hacer en una entrevista. Hay muchas competencias más y depende el cargo, tiene el nivel o el grado de indagación. Entonces, esto es un esquema y a ustedes les va a servir para que después se entrenen. Entonces, cuando les llegue una vacante, ustedes dicen, ok, ¿cuáles son las competencias? Miremos, ¿qué necesito saber? Digamos que sea flexibilidad. Ah, ok, lo tengo o aporte cultural. Si no está dentro de estas, no importa, ustedes ya tienen el esquema y pueden ensayar su entrevista. Entonces, vamos a ver flexibilidad, aporte cultural, colaboración, liderazgo, potencial de crecimiento. Y aquí les digo, no nos frustremos porque yo pude haber llegado hasta un cargo más alto, pero todos los cargos que me salen, digamos que yo haya sido jefe o coordinador, pero todos los cargos que me salen pueden ser de analista. Pero usted que sabe que le vaya tan bien y tenga una trayectoria y lo asciendan después. Entonces, ¿cuál es su, qué potencial estoy mostrando y esa capacidad de liderazgo? Pero ojo que aquí también nos puede pasar. Es que yo siempre he sido jefe, yo siempre he sido gerente, yo he manejado gente y es un cargo de analista, entonces yo me estoy mostrando, es más alto que el perfil. ¿Qué van a decir? Esta persona está súper perfilada, no nos sirve, hasta luego, ¿por qué? Porque se me va a frustrar. Y es esa capacidad de priorizar, de decir, ¿qué hago primero que genera más valor que lo otro? Entonces, entremos en materia y aquí está la flexibilidad. ¿Y la flexibilidad qué es? Pues esa capacidad que todos tenemos de adaptarnos a algo, de cuando nos pasa algo, somos flexibles y aceptamos. Y nos dice que el 69% de los responsables de contratación dicen que la flexibilidad es la habilidad interpersonal más importante que buscan. ¿Por qué? Porque como estamos en momentos buca, buca es volátil, bueno, que va cambiando. Esa volatilidad uno, ¿cómo es capaz de aceptar? ¿Es flexible, rechaza, se adapta al cambio o no? Y ok, me sacaron de mi trabajo y ahora me toca estar en la casa y tras del lecho me toca preparar comida y yo no sé cocinar. Entonces, ¿cómo me estoy adaptando? Entro con pensamiento negativo para las que sea y venga a ver qué es lo que tenemos que hacer. Esa es la actitud que tenemos que demostrar. Entonces, una pregunta que nos pueden hacer para avaliar si somos flexibles o no es, por ejemplo, recuérdeme una situación en la que usted haya adoptado un nuevo sistema, un nuevo proceso, procedimiento o hayan cambiado de software o tecnología o hayan hecho algo diferente. Entonces, uno dice, no, pues yo he hecho varios proyectos y en esos proyectos yo lo que he hecho es, ojo, aquí está la metodología PAR. ¿Y cuál es la metodología PAR? Puede que muchos lo sepan porque lo vimos en una sesión anterior. es, piense en el problema o la situación, P de problema, A de acción, ¿qué fue lo que usted hizo? Liste todas las cosas que usted hizo y R de resultado, lo que obtuvo. Entonces, ¿cuál fue la situación o el problema? ¿Qué fue lo que usted realizó y qué resultado obtuvo? Cuando usted le lanza una pregunta, un reclutador, entonces lo que usted va a decir es, tuve esto, hice esto y obtuve esto. Y así la otra persona se va a dar cuenta que usted sí sabe, que es flexible, que se adapta. ¿Listo? Entonces, dejemos ese método PAR establecido para toda la respuesta, pues alguna respuesta. Toda pregunta tiene una intención. Entonces, validemos qué es lo que me quiere preguntar, ¿qué hay detrás de? A usted no le dicen, bueno, cuénteme si usted es flexible o no, o de pronto a algunos reclutadores. A usted le ponen preguntas proyectivas o cuénteme una situación en la que usted haya hecho tal cosa. Entonces, uno evoca el momento y cuando cuenta los seres humanos, pues contamos una situación y en esa situación uno se da cuenta de los comportamientos. Como psicóloga, pues se los digo, uno se da cuenta cómo se comporta, cómo es su manera de expresar, cómo es su rostro, cómo son sus manos, cómo, y ahí uno se da cuenta si tiene la capacidad o no tiene la capacidad. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo? Otra pregunta que nos pueden hacer en si soy flexible o no es, coménteme de algún momento en el que usted le haya asignado una tarea que no es, que le hayan a usted asignado una tarea que no haya estado incluida en su perfil o para lo que lo contratar. ¿Y cómo manejó esa situación? Y uno aquí puede decir, no, pero es que a mí, para lo que me contrataron, yo no voy a hacer más. Entonces, uno de reclutadores dice, a ver, entonces no estás disponible ni eres flexible para. Aquí, ¿qué pueden usar? También el método para. ¿Problema, acción, resultado? O la situación, ¿qué fue lo que usted hizo? Lístelo, cuéntelo. ¿Y qué obtuvo? Es muy importante el obtuvo, ojalá con cifras, porcentajes, datos y hechos. Otra pregunta es, ¿converse de alguna ocasión en la que haya tenido que adaptarse a un estilo de trabajo de un compañero o un jefe para completar un proyecto o lograr esos resultados? Entonces, aquí, destaquen todo lo que han hecho. A veces uno se le olvida venderse, pero no de quiénes, sino de todo lo que han hecho. Entonces, listen las cosas buenas que han hecho. El segundo es el aporte cultural. Y el aporte cultural, no sé si sepan, pero la cultura es lo más importante para mover la estrategia en las organizaciones. Y la estrategia se mueve con las personas. ¿Cómo las personas se adaptan a la cultura y cuál es el aporte que dan? Entonces, nos dicen, las empresas que aplican prácticas inclusivas al seleccionar a candidatos generan hasta un 30% más de ingresos. Porque si yo sé que esa persona tiene las competencias y se va a adaptar a la cultura que yo estoy teniendo, esa persona me va a generar rentabilidad. Y nosotros también pensemos, yo no soy de este lado. A uno le pasa y es como, yo no soy de aquí o yo sí me siento bien. Entonces, preguntémonos, ¿me siento bien? ¿Hago parte de esta cultura o no? Entonces, las preguntas que nos pueden hacer es si aportamos culturalmente. Por ejemplo, ¿cuáles son los tres factores más importantes para usted en este empleo? Entonces, aquí les digo, respóndalo muy alineados a usted. Por ejemplo, he tenido personas que me dicen, yo no puedo con las personas groseras. Y resulta que el gerente general es una persona grosera. Bueno, entonces saquen su listado y las prioridades en su vida. ¿Qué cosas no están negociables y qué cosas están negociables? Y ahí puede validar qué tanto se ajusta a la cultura o no. Otra pregunta, ¿converse sobre una ocasión en la última semana en la que haya tenido, que haya estado satisfecho, entusiasmado, productivo? Entonces, usted responda, ¿qué estaba haciendo, qué le gusta? ¿Hay uno que valía? Las competencias de la persona. O hay otra, ¿qué te haría elegir nuestra empresa en lugar de otra organización? Entonces, uno dice, y ustedes como ya tienen su lista de las cosas más importantes o que más valoren, uno dice, bueno, que se trabaje en equipo, que uno puede hacer uno mismo, que sea transparente. No sé, cada uno dirá. Entonces, aquí la invitación es, respondamos honestamente y digamos coherente. Bueno, el tercero es la colaboración. La colaboración y la colaboración es básicamente es qué tanto yo ayudo a mi jefe, a mi equipo o qué tanto estoy disponible o siempre digo no. Entonces, el 50% de las personas que más apoyan a las organizaciones suelen ser mejores empleados y a veces son tenidos en cuenta para posiciones o cuando se presenten vacantes para ascensos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y aquí lo que nos pueden preguntar en la entrevista es, bueno, hábleme de una ocasión en la que usted haya intentado comunicar algo que la gente no entendía, qué fue lo que usted hizo. Entonces, uno dice, no, yo le expliqué algo y esa persona es que es bruta. Y uno dice, oh Dios, ojo los términos que utilizamos y en ese momento, ¿qué paciencia estoy demostrando yo? Porque estoy hablando de colaboración que tanto le ayuda al otro y aquí yo digo, no, me desespero, este me impacienta. Entonces, ¿qué estoy demostrando de verdad? Uno dice, no, este personaje es cero paciencia o cero colaboración. O le pueden hacer preguntas, ok, hábleme de sus expectativas o sus experiencias, lo que haya hecho que haya contribuido a algo de trabajo en equipo. ¿Cuál es su contribución? Entonces, uno dice, ok, he sido paciente, le he ayudado, incrementado. Entonces, involucre a los otros, no solamente aquí el yo, 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 no, también involucre a los otros que tanto le pueden ayudar. Y en estilo de liderazgo, y aquí ustedes pueden decir, pero es que yo no estoy para un cargo de gerente o jefe, yo no tengo gente a cargo, no importa. Hay momentos en que usted va a ser el segundo de un líder. Entonces, ¿qué tanto está demostrando su liderazgo? ¿Qué tanto puede decir que cubre un puesto o no? El 60% de los empleados han dejado la empresa por un mal jefe. Y eso lo vemos cada día. Y ahora, y sobre todo en esta época, no toleramos gente grosera, gente que nos limite, gente, no. Uno se va y punto. Y eso es muy normal ahora. Antes estaba muy mal visto, porque antes eran dictadores, ahora no. Y ahora existe un comité de convivencia, un comité de ética, donde uno puede ir a descargar toda la situación. La pregunta que nos pueden hacer es, describa una situación en la que haya necesitado persuadir a alguien o convocar a alguien. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron sus resultados? Y aquí sean muy auténticos. Cuenten lo que hicieron, cómo lo hicieron. Pueden usar acá también la metodología PAR, situación, las acciones que hicieron, los resultados que obtuvieron. Pero generen mucha confianza. Otra pregunta, bueno, cuénteme de alguna vez en la que dio un ejemplo. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Aquí también me topa. Problema, acción, resultado. Bueno, nos vamos por la quinta, que es potencial de crecimiento. Y aquí es como yo, cuando contrato a una persona, me doy cuenta que es capaz de asumir un rol más adelante de mayor rango. Y aquí es, ¿cómo estoy demostrando que yo sí puedo crecer? O estoy demostrando esa ambición, ya necesito que me diga si puedo ascender o no. No. Es, demuestre usted lo que sabe y lo que puede adaptarse y llegar a ser. A veces las empresas no se dan cuenta, pero contratar a una persona, no solamente contratarla el salario. Es el proceso de selección, es el proceso del estudio de seguridad cuesta, el reclutamiento, las pruebas psicotécnicas. Entonces, a veces es el 1.5 del salario. Un salario y medio, por decirlo así, lo que cuesta una persona. Bueno, entonces es mejor ayudar a desarrollar personas, por eso existen las áreas de gestión humana, implementan todo el modelo de desarrollo. ¿Para qué? Para disminuir gastos también y ayudarle a la persona a quedarse, que esa es la idea. Entonces, preguntas que me pueden hacer de si generó potencial de crecimiento o no es, usted recuerda una ocasión en la que su jefe no haya estado disponible y justo surgió algún problema. ¿Usted qué hizo? ¿Cómo manejó la situación? ¿Qué resolvió? Y aquí, ojo, que nos van a validar en la capacidad de ejecución que tenga, de liderazgo que yo tenga. Entonces, analice todas las aristas, vea el cómo, visión y piense siempre, ¿para qué estoy contratado? Y mi jefe, si era el que tenía que resolver, ¿para qué estaba contratado? ¿Y fue capaz de responderlo o no? Otra pregunta que nos pueden hacer para validar si generamos un potencial de crecimiento es, ¿cuándo fue la última vez que usted pidió feedback? O pidió opinión, puede ser a su superior, puede ser también a sus colaboradores. Y a veces nos da miedo pedir feedback a externos. Entonces, puede ser un cliente interno que hace parte, es externo porque hace parte, no hace parte de mi círculo de influencia, sino está en otra área. Entonces, preguntémosle, oiga, ¿cómo me ve? ¿Cómo me siento? Bueno, puede que no tengamos empleo. No importa, pregúntenle a gente diferente cuáles son mis habilidades y cuáles son aspectos de mejora que usted ve en mí. Ojo, no se vaya a frustrar, sino para que le pide opinión, pero siempre pidan feedback. El feedback lo que hace en el ser humano es entender qué cosas tengo por mejorar. Y aquí les pregunto, ¿cómo está su actitud de pedir feedback? En su casa. Usted le dice a su gente, a con quien viva, ¿cómo me ve? ¿Qué cosas ve en mí por mejorar? Y si esa persona se lo dice, ¿usted cómo reacciona? ¿De mal humor? ¿Se dejan de hablar una semana? O usted dice, oiga, sí, creo que debo cambiar eso. Y empieza en una actitud diferente. No lo sé, cada uno de ustedes lo piensa. Y por último, tenemos la capacidad de priorizar. Y todos tenemos, así no tengamos empleo, tenemos muchas cosas que hacer en el día. Así sea en la casa, el solo lavar la loza, que es increíble, uno lava y lava y nunca acaba esa loza suciente. Pero aquí es qué capacidad tengo de tomar una decisión que hago primero y que no. Y la capacidad de priorizar es qué impacta más, esto o esto. Tomemos una decisión rápida porque esto genera mayor impacto, hagámoslo. Entonces esa capacidad de que yo planifique, yo estructure, establecer alguna prioridad, eso es. ¿Y qué preguntas me pueden hacer? Bueno, hábleme de alguna ocasión en la que haya tenido que manejar varios proyectos a la vez. ¿Cómo se organizó usted? ¿Cuál fue el resultado? Entonces, ojo que aquí necesito mostrar mi método, ¿no? Si estamos sin trabajo, preparemos estas preguntas o si estamos trabajando, también preparemos. ¿Cómo organizó? ¿Cuál fue el resultado? Y sea muy claro. Porque imagínense yo explicando mi priorización y me enredo y doy vuelta hacia el final, no digo nada. Eso no tiene ninguna capacidad ni de orden, ni de estructura, ni de priorización. Entonces, demuestren el orden. Otra pregunta. Describa una ocasión en la que se haya sentido estresado o agobiada. ¿Cómo la manejó usted? ¿Cuáles fueron sus prioridades? Muestre siempre orden y estructura. ¿Listo? Y ya para finalizar y pasaremos a preguntas, si hay preguntas. Estas son unas habilidades para la nueva realidad que ya las hemos venido hablando. Y es la capacidad de agilidad que tengo en ejecución, en planificación. O mi jefe me dice, o alguien me dice, bueno, necesito esto para mañana. Y uno dice, sí, pero no sabe qué es lo que hay detrás y no ha listado y no ha mapeado en su cabeza qué es lo que tengo que hacer el 1, 2, 3. La transformación digital. Y es como todo lo vuelvo digital. Antes existía manual. Todo casi era manual. O Excel era la mejor herramienta. Claro, sigue siendo muy buena herramienta. Pero ya existe Power BI, ya existen otras plataformas que hacen que nosotros estemos a la vanguardia y entreguemos unos resultados. Y trabajo en casa. Muchas empresas han adoptado un día en el trabajo, dos en la casa. Entonces, estoy organizando mi día a día. Lo puedo hacer, estoy demostrando. Lo importante es que ustedes sean muy coherentes. Entonces, entre lo que dicen en la entrevista y de verdad la competencia que ustedes están mostrando en el día a día, sea. Porque por eso es que dice la gente, por eso es que no pasan del periodo de verdad y no dicen, ¿ha pasado por 10 empresas? Sí, no importa que hayan pasado por 10 empresas. ¿Cuánto ha durado? Ah, pues es normal que ahora los contratos sean por un año. Sí, pues se acabó una licitación. Por ejemplo, en el estado. En el estado la contratación es por un año o a veces por el tiempo electoral, 4 años. Bueno, depende, todo depende. Pero si yo he pasado por diferentes empresas y solo duro un mes, máximo dos meses que uno sabe, se fue en periodo de prueba, es por algo. Y los invito a que nos evaluemos concienzudamente que tenemos que mejorar cada uno de nosotros. Entonces, señores, llegó el momento, señoras y señoras, señores y señoras, llegó el momento de que nos reinventemos, que demostremos todas nuestras competencias. Puede que no las tengamos. Pero miren que podemos desarrollar. Entonces, los invito para el 23 de septiembre. Tenemos una charla de desarrollo de competencias emocionales. Ahí vamos a ver el paso a paso de cómo desarrollo una competencia. Cómo las pongo en práctica para atreverme a vencer mis propios miedos. Entonces, me voy a lanzar a un nuevo trabajo y voy a vencer mis propios miedos. Ahora sí, Oscar, vamos a dar paso a preguntas. Si hay preguntas escritas o si alguien levanta la mano, bienvenidos todos. Las preguntas, les dejo mis datos para cualquier inquietud que tengan o información que necesitan. Perfecto, doctor Adriana. Muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos una pregunta aquí del ingeniero Germán Enrique Escandón. Germán, por favor, le damos clic a su micrófono, al icono del micrófono, para poderlo habilitar. Adelante. Buenos días, ahí me escucha. Sí, Germán, hola. Buenos días. Sí, es que quería hacer una pregunta. Digamos, yo soy de esas personas que son muy proactiva, y a veces siento que el entorno en lo que estoy es como muy injusto, porque pues, digamos, no miren esas capacidades, pero digamos, a veces las otras personas. Y entonces, ahí cómo podría manejar ese sentimiento de que a veces es negativo, que yo siento. Claro, tú estás diciendo es injusto, es, ojo, ¿desde qué lado estamos hablando? ¿Desde el rol de víctima o desde el rol de qué? Si yo siempre voy a estar hablando es que los demás es que es que, o desde qué rol me quiero parar, me quiero parar, yo hago y he obtenido esto, o si no, empieza a decir que no. Y es que tanto tienes la capacidad de decir que no y te metes en cosas, porque uno no hace para que lo valoren. Porque si tú vas a hacer para que, y estás esperando a que te valoren, pues seguramente hay empresas que no te van a valorar. Entonces, uno es, ¿de qué rol me estoy parando? ¿Desde el rol de la víctima, que siempre, ah, yo soy el pobrecita? O me estoy parando desde el rol de, voy a aprender a decir no y hasta aquí entrego. Todos tenemos claro para qué somos contratados, que se van surgiendo cosas diversas y adicionales en el camino, claro. Pero, ¿quién tiene la capacidad de decir que no? Tú. La tienes. Entonces, ¿qué tanto? Uno, te invito a qué tanto tengo la capacidad de decir que no y dos, si me estoy parando desde el rol de víctima. Ahí, con eso, tu esquema mental se va a cambiar. Cuéntame, Germán, si tienes otra pregunta. Pues, digamos, sí, yo entiendo como esos factores, pero, digamos, yo soy de esas personas que cuando no les gusta algo, pues lo dice. A veces, no es de la mejor manera, pero lo dice. Entonces, digamos, cuando algo me parece que está injusto, pues yo trato de hablar con la persona o con mi gente directa. Entonces, digamos, a veces como que es la situación que hay y no, 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 como que no se mejora. Entonces, a veces como que ese sentimiento cambia y, pues, no sé cómo a veces manejar. Oh, qué chévere lo que dices. Y, Germán, primero, gracias porque te atreves a expresar algo que pueda que a todos nos pase. Y mira que tú empezaste diciendo, yo digo no de la mejor manera. De una vez afirmaste que lo dijiste mal, por ponerlo en términos. Y no sé cómo mejorar la situación. Entonces, la pregunta aquí es, si yo digo las cosas mal, voy a esperar que todo el ambiente esté bien. Pues no, seguramente no. Entonces, ¿qué tengo que empezar a trabajar en mí? En mi asertividad, en mi manera de decir las cosas y de expresarla de una forma que no altere el ambiente. Entonces, aquí la invitación es, mira que tú mismo lo estás diciendo, no de la mejor manera. Ok, te invito a pensar en cómo lo hacemos para que lo digamos de la mejor manera. Y aquí puedes aprender de temas de asertividad, de la capacidad de expresarse sin herir. Y todo eso hay una bibliografía en Google, que es gratis, menos mal, existe, que puedes empezar a desarrollar. Pero la primera invitación que te hago es, ¿por qué explotas así? ¿Por qué lo dices de no la mejor manera? Mira, hay algo en ti internamente que te está generando una emoción de negativismo y la sacas. Entonces, cuando uno lo saca, como que se desahoga. ¿Qué está pasando en ti internamente? Entonces, ¿qué hay que trabajar en ti? Y esa es una invitación que la da para todos. ¿Qué tenemos que trabajar internamente nosotros para que nos saquemos lo peor de nosotros? ¿Listo? Sí, pues sí, señora. Muchas gracias. Germán, gracias por tu pregunta. Muy valiosa. Ok, continuamos con Miguel Ángel. ¿Querían dar recomendaciones para personas sin experiencia y recomendaciones para mayores de 40 años con mucha experiencia o que por situaciones de la pandemia tuvieron que volver al mercado laboral como empleado dejando un bache en la hoja de vida como independiente o sin ocupación? Miguel Ángel, esa pregunta me la hicieron ayer porque muchos microempresarios tuvieron que cerrar y emplearse y eso es normal porque pues tenemos que vivir. Los servicios no paran, el agua, la luz, el mercado. O sea, primero tengo que comer y después. Y el celular, eso. Internet se volvió una necesidad básica ya. Entonces, no importa que tú demuestres la verdad porque es una realidad actual. O sea, la pandemia hizo que desvieran algunas personas. Entonces, no importa. Primero, la hoja de vida no te estreses. Lo que sí debe importar es la habilidad y la capacidad que aprendiste en ese proceso. Y tú lo vas a contar muy honestamente y abiertamente en la entrevista. Entonces, no importa que lo hayas tenido. Si importa es cómo te estás mostrando tú en las entrevistas. Te estás mostrando con la capacidad de adaptabilidad del cambio. O te estás mostrando y llegas a la entrevista quejándote. No, pues me tocó cerrar mi empresa. Pues ahora me tocó emplearme. ¿Yo qué voy a pensar desde el otro lado? Este quiere un escampadero porque necesita comer. ¿Estamos demostrando eso en las entrevistas? ¿O estamos demostrando que mi propósito de vida es, por ejemplo, el servicio? No importa si soy empresario, no importa si soy empleado. Y tengo la actitud. Entonces, ¿qué estamos demostrando nosotros en las entrevistas? Es una pregunta también muy valiosa que aporta a todos. Y si yo no tengo experiencia, no importa. Tengo la actitud. Acordémonos que lo más importante es la actitud. Como Linares ahí lo dice. Lo más importante es la actitud y la disposición. ¿Cómo me estoy mostrando? Y ojo con las personas. Yo he tenido muchas entrevistas que llegan a quejarse en mi entrevista. Señores, por favor, estamos hoy 22 personas acá. ¿Qué estamos diciendo en la entrevista? Lo malo, lo que no sé, lo que no puedo, es que yo no soy, y es que yo soy franco, es que si no les gusta, pues, de malas. No, pues así nadie va a conseguir un empleo. Entonces, ojo con lo que estamos diciendo. ¿Listo? Miguel Ángel, cuéntame si respondí a la pregunta. Y muchas gracias. Perfecto, doctora. Aquí continuamos con el hijo Manolo Junior. Manolo. ¿Qué consejo nos podría brindar para enfrentarnos al campo laboral por primera vez? Manolo, el primer consejo que te diría es disfrútate tu primer trabajo. El primer trabajo lo marca uno. Aprende, absorbe como una esponja, porque todo lo que uno aprende es el éxito en tu futuro. Entonces, primero disfrútatelo, no te sesgues, no vayas prevenido. Y seguramente si es tu primer trabajo, puede ser o porque eres muy joven o porque acabas de graduarte y vas a aprender un mundo organizacional fantástico que te va a servir o para crear tu propia empresa o para estar en una empresa mejor más adelante. Entonces, no te prevengas, da lo mejor de ti, disfruta, pon límites de tiempo porque también necesitas tus tiempos de ocio, pero no dejes nunca de estudiar, de aprender en línea, de hacer relacionamiento, de ir un poco más allá. Es mi recomendación. Gracias, Manolo. Perfecto, doctora Adriana. Bueno, vamos a verificar. Aquí nos escribe Manolo. Muchas gracias. Dios te bendiga. Y también nos escribe el video Miguel Ángel, que muchas gracias por la respuesta. Bueno, pero al parecer no tenemos más preguntas. Bueno, doctora Adriana, no tenemos más preguntas, pero en verdad muchísimas gracias en nombre de ACIEN, tremenda presentación. Creo que todos aprendimos el día de hoy bastante. Y pues como lo acaba de mencionar, esperamos que continúen todos conectados con ACIEN en las diferentes actividades virtuales que estamos manejando. Una vez finalicemos la actividad, recibirán en sus pantallas la evaluación de esta conferencia. Esperamos que nos ayuden, por favor, a calificarla y enviarla. En esta oportunidad, las memorias de esta actividad no serán compartidas por derechos de autor. Simplemente, ahí tienen el dato de la doctora Adriana Mesa. Cualquier inquietud fuera de línea, pueden contactarla. Perfecto, doctora Adriana, en nombre de ACIEN y el Departamento de Servicios del Ingeniero, nuevamente agradecemos haber transmitido su conocimiento a este grupo de profesionales aquí en la plataforma virtual de ACIEN. Bueno, gracias a todos los que se conectaron, a Germán, Miguel, Manolo. Gracias por sus preguntas y hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias y chao, chao. Ok, doctora Adriana, señores asistentes, pues doctora Adriana, de parte de ACIEN, recién un gran aplauso virtual. Como todos ya se convirtió virtual, entonces siéntalo, por favor. Una excelente mañana para todos, un excelente viernes y hasta una próxima oportunidad. Feliz día. Chao, chao. Gracias a ACIEN. Gracias.